De acuerdo con el índice de precios al consumidor, mayo cerró en 0.22%, 0.3% más que en abril. Dicha aceleración se debe a los altos costos de algunos alimentos y de los servicios y artículos médicos. Los alimentos con un alza del 0.67% y salud con un 0.37% empujaron los costos de este índice. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Estadística informó que la variación en los porcentajes es por el alza de costos de productos como la papa, el ejote, el tomate y el whisky, entre otros. El economista de la USAC, Fernando Martínez, explicó que el incremento se debe a la época de lluvia. Creo que es normal que alimentos como la papa y el tomate suban su costo. Los artículos de salud habrá que revisar porque es un rubro que generalmente no cambia, concluyó. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. 50 años.